Ando buscando un ovillo Que se salió del corral Perú, ay, ay Tiene la frente morena Como cualquier animal Perú, ay, ay Qué risa me da El ovillo despuntado Del fierro de la laguna Perú, ay, ay Que a más de cuatro vasqueros Les ha quitado lo mula Perú, ay, ay Qué risa me da Ahora que estoy más perdido Quiere una que me la lleve Perú, ay, ay Me puse a considerar Aunque la tapo si llueve Perú, ay Qué risa me da Mi mujer y mi caballo Se me murieron a un tiempo Perú, ay, ay, ay Mi mujer, Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Perú, ay, ay Qué risa me da Perú, ay, ay, ay Dicen que soy hombre malo No tan malo Malo y mal averiguado Perú, ay, ay Perú, ay, 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 ay Porque me comió un durazno De corazón colorado Perú, ay, ay, ay Qué risa me da Ya con esta me despido Señores, señores Pongan cuidado Perú, ay, ay, ay Aquí se acaban cantando El novillo despuntado Perú, ay, ay Qué risa me da